Soy Alma Elisa Reyes y quiero invitarlos a estar en mi plática sobre Sor Juana. Será llevada a cabo el día 13 de febrero a las 12 del día en el auditorio del Museo de Historia Mexicana dentro del ciclo de amores y otras historias. Habló de las emociones humanas en sus poemas, pero también tuvo emociones. Y tuvo enamorados. Hubo enamorados de Sor Juana que le declararon su amor a través de poemas. Y quiero hablarles de un último enamorado que se enamora de ella después de que ella ya está muerta. Sin embargo, es su poesía la que lo enamora.